Hola, hola Hola, buenas tardes Yeah, ya estoy por aquí Durrading World 38%, o sea, chill Me he pillado un árbol, bro A ver si conseguimos tela y nos hacemos unos arquitos por aquí Bueno, para quien no los conozcáis, ¿vale? Estamos junto a Andy y junto a Iberru, ¿vale? Son dos coleguitas míos Andy, por si no lo conocéis, es un... Un chico que vive conmigo aquí en la casa de Andorra Y... Él hace slots, hace slots en Twitch O sea que... F por Andy, porque se le acabó el rollo Iberru es otro amigo nuestro No es hardcore, no es hardcore el server Como veis, hay grupos, hay brújula, hay mapas, hay de todo ¿Vale? Es un server normal Un dos por uno, ¿o no? Sí, plántala aquí en cualquier lado, donde tú quieras Perfecto Pero la peña va con ya con las mecheguetas y cosas así Sí, sí, es muy loco Si quieres, mete tu armario, ¿no? Mejora eso ya Vale, perfecto Meto dentro todos los... Falta uno de metal para hacer otro code, tío Bueno, te voy... Toma, yo tengo... Ahí fue el para hacer horno De puta madre Voy a cambiar de lado la puerta, ¿eh? Que está mal puesta Soy yo, ¿eh? Soy yo, soy yo Pues entra para adentro ¿Eres polo? Oh, mi nueva casa Como te la has currado, ¿eh? De locos Joder, chaval Perfecto Toma, Andy, esto para ti Un arquito fresco Usa las de hueso, ¿vale? Las de hueso son más fáciles de pegar hit Vale, pues mira Vamos a empezar a barrilear por aquí Todo lo que veamos Y por supuesto Aniquilar todo lo que veamos A por él, ¿eh? Hit Hit Muerto Gracias por la ballesta, tontito A ver, cuidado Cuidado que viene otro Venid pa' acá, venid pa' acá Retrocedemos, ¿vale? Siempre que estemos un poquito low de vida Retrocedemos y nos curamos, Andy Frente de la casa que estaba Y hay un tieso con arco, ¿eh? Vale, vamos a por él, ¿eh? ¿Estáis bien de vida ya? Se ha metido en la base, ¿eh? Le puedo hacer coin deep, ¿eh? Muerto ese Vale Uh, lleva cosas, ¿eh? Ha matado al de la camiseta, ¿sabes? Pero a este tío le podríamos hacer coin deep, ¿eh? Ya está al andy presionando Vale, vamos pa' casa Soltad y volvemos Hay que hacer salidas productivas Salir, meter loots Volver a salir Yo voy soltando en casa Eh, os disparan ¿De dónde? Lo veo, lo veo Cuidado Le he dado Se ha tocado, ¿vale? Lo tenéis muy low Le pucheo Me ha pegado mucho Está muerto Me ha tumbado Nos dispara alguien más, creo, ¿eh? Levántale Looteale lo que le queda No le queda mucho, pero lootealo No veis si llevo arco Llevo como cinco arcos, seis Pues los hornitos siempre funcionando Mientras los hornos estén funcionando No estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Importante eso Es que el tío quiere que me cuele Sí, no tendrá alguna chitometa o algo Pasa que como me cuele Igual pierdes la base, amigo Le estamos a extorsionar Ábrale, ábrale como... Pídeselo, Andy, pídeselo Dile que te dé la base O que gustea Ey, man Ey, man Whatsapp 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 785-433-3 Whatsapp, bro Whatsapp, bro Whatsapp, bro I need your base, man Nooo Me ha echado para atrás Estaba dentro, ¿eh? Me colaba Cuidado que salen, ¿eh? Me colaba, tío Me ha echado para afuera Sube tú también, berro Sube Agáxate, cabrón No, no, me tengo que agachar Tienes que saltar, ¿no? Claro Si me agacho no llegas, gilipollas Oh, oh, oh ¿Ves que no llegas? Tengo que quedarme de pie Ojo Lleva una Vale, déjame a mí, Andy Déjame a mí Sí, sí, sube tú Sube tú Que esto Para mí es imposible Toma, toma ¿Tenéis curas? ¿Tú tienes curas? Uy, va Le pego, le pego una, ¿eh? Toma Eh, curas Toma, cabrón Muerto Uh, cinco Estoy a cinco, ¿eh? ¿Te has metido con la maza? Sí Estoy a cinco, bro Te necesito follarme Voy a por movidas Son tres, son tres No, me he salido porque Es que estoy a cincuenta, bro Vamos, vamos para casa Vamos para casa Vamos a fulearnos Escúchame que hago doble barrels, ¿eh? Te lo digo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Siempre juntitos, ¿vale, Andy? No te separen mucho Para que si te disparan algo Nos podamos apoyar El tío es a la derecha, ¿eh? 170 A por ellos El camino, dos tíos Oh, y uno con escopeta Y cachuchos verdes, ¿eh? A por ellos Y revólver Pipa semi, pipa semi O revo, sí Es que son muchos, ¿eh? Sí, pero se están pegando Les podemos pillar desprevenidos Vamos, vamos, ¿eh? Le están dando pa'l pelo, ¿eh? Le he dado una al del revo Otro al del revo El del traje de... Muerto, muerto Matar a ese, matar a ese Muerto también, muerto también Looteale tú Looteale a ese Otro, otro enfrente Le he pegado Le he dado una al traje de rat Tengo el revo, ¿eh? Tengo el revo ¿Dónde está el del traje de rat? En el arbusto de enfrente En 140 130 He matado a otro tieso Buenísima Muerto, muerto Todos muertos Otro por detrás Otro por detrás Lootea, ¿eh? Lootead Looteado, looteado Looteado todo ¿Al del traje de rat también? No, al de rat no lootea Vale, le looteo yo Voy a casa a dejar, ¿eh? Perfecto Venga, a casa Me he caído, bro Levantale ¿Dónde? ¿Dónde te has quedado, Wander, bro? La DB Tengo la DB también Vale, pues tenemos DB Revolver y de todo, ¿eh? Entra Ahí está, perfecto Qué buena, niños Vale, pues tenéis ahí de todo, ¿eh? Grapadoras Ballesta Lo que queráis Los cazamos, ¿eh? Mira, ballesta Aquí en frente mía Uno muerto Muerto, muerto también Le robamos la casa, ¿eh? Lootearle Le pillo el revo, ¿eh? Aquí hay otro, bro Lootead, ¿eh? Lootead Están aquí, están aquí, bro Muerto Hay dos aquí, al lado Uno Lleva a headshot Me han dado de atrás, Rico Y me han dado de atrás ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Me ha matado Muy tocado Me ha matado Te está muerto Ayuda, ayuda, Nesu Te ayuda, ayuda Buenísima Te mató el cerdo Vale, métete dentro Vamos pa' casa, ¿eh? Vamos pa' casa ¿Te habéis lukeado o no? Sí ¿Todo? Hay que irse, ¿eh? ¿Todo el trajerrat? Hay que irse, bro Sí, sí, sí ¿Todo aquí? Hay que irse rápido Porque la peña viene del tirón Con el sonido de los tiros, ¿eh? Vamos muy bien No me hay lukeado, ¿no? No me hay lukeado, ¿no? No, no, pero llevamos muchas cosas No te preocupes Tú equipate en las cajas Te coges equipación Y un arma Tiene un antorchandis Muerto con ballesta Alumbrado aquí La derecha, la de coche, ¿eh? Uh, tengo satchel Y escopeta trampa, ¿eh? Vamos a casa, tú Ahí tienes uno, bro Ahí Da igual, es un tieso, es un tieso Venga, vamos pa' casa Ah, va Del tiri Del tiri Ponemos la escopetita trampa ahí de una Chavales, os vais a reír con el puto Andy Lo que no está escrito, ¿eh? Ya os lo digo yo Venga, pero ahora hay que hacer Hay que intentar reidear algo, bro Es que sí hemos de pillar cosas primero, cabrón Un tío aquí Un tío aquí Voy ¿Debajo, no? Muerto, muerto, muerto Otro, 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 otro ¿Dónde? Dos tíos más, dos, dos, dos Poneteas, poneteas Muerto El otro en la recicladora, ¿vale? Ayuda Estoy, está encima Muerto también Todos muertos Vente pa' acá, Andy Ah, full compost el tío este, ¿eh? Lo voy a reciclar Pues recicla Yo llevaba la Virgen Santa metido dentro, ¿sabes? Míralo Eh, 80 Va a parar el super, creo ¡Oh, cuatro, cuatro tíos en la carretera! Uh, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo a que se peguen Nos han visto, ¿no? Yo disparo, yo disparo, Andy, aguanta Creo que nos han visto, sí Vale, se están pegando, se están pegando, ¿eh? Aguanta Y mira, mira qué guapo el salseo, ¿eh? Vale, me subo, me subo arriba de la gasolinera, ¿eh? Vale, vale, perfecto, súbete Te bajé shot uno Muy buena, Andy Llevo otro shot, otro Le he dado hit a uno Creo que hay uno dentro de la gasolinera, ¿eh? Así que cuidado ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? Sí, sí, todo bien ¿Otro muerto? Tienes otro en 50, ¿eh? Vale, vale, voy a lootear al tonto este Sí, ese es el que te decía ¿Estás arriba, tú? Y pie shot, ¿no? Uno sube para arriba, rico Uno muerto, uno muerto Otro a la derecha, otro a la derecha Detrás de la... Muerto otro Necesito ayuda, me voy a caer, ¿eh? Me voy a caer desangrado, levántame, ¿eh? Uf, me he librao, me he librao, me he librao Vale, lootealo, lootealo Está muerto ahí dentro Viene uno, viene uno, por aquí delante Con una puta... ¡Uf, uf, uf! Madre mía A ese se... Se la ha hecho de noche a ese, Andy No sabe ni por dónde le pega la isla Está buscando a ver qué le ha pasado No sabe ni... ¿A qué juego está jugando? Bueno, que es que he pegado unos mochas de locos He metido tres mochas, ¿eh? A los que estaban Ah, sí, vamos todo el rato Yendo y viniendo Y nos forramos, ¿eh? ¡Tú, mirón! Esto me ha pegado, meje Es el bolleuro, ¿eh? Es Rambo ayer Pero se le han quitado las ganas El bolleuro, ¿eh? Venga, llevo ahora ya Vamos ¿Cuál es el objetivo ahora? Hostia Estaba tocado, ¿eh? A un tiro Mordo ¡Fucking bitch! ¡Oh, mira cómo va! ¡Oh! Madre mía A ver, espera Déjame verlo, déjame verlo Y una pedo 50, ¿no? Coge lo que queda ¿Era una pedo 50 lo que tenía? Este tío Un rebo, un rebo Madre mía, ese no sabe lo que ha hecho Encima al lado de casa, bro No lo tienen a casa y todo Vamos, meje Sí, sí Eh, apréndete con el scrap, bro 800 de tela llevaba el tío, ¿eh? ¿Pero dónde venía el fumado ese, loco? Esto es teletieso Yo voy a pillar para hacer saco, bro Es verdad, sí Hacedos un par de saquitos cada uno Y lo colocáis por ahí Tenéis toda la tela Está debajo del worben, ¿vale? Recordadlo Es grande en el super, ¿eh? Uno encima del techo Encima y con Nagle, ¿eh? Cuidado Nagle, sí Tú tienes la DB, ¿eh? Sí Eh, está aquí, está aquí Le he dado Muy tocado Muerto, headshot Buenísima Encima, encima, encima Encima el super, encima el super Y va a hit Le subo con la DB Sube, sube Súbele que voy detrás tuya Se ha tirado por el otro Se ha tirado la rata Se ha tirado Mira cómo corren, mira cómo corren Espérate que le engatillo Que le engatillo Lleva una, lleva dos Son dos, ya son dos Vale, vale, nada Dejadlos, dejadlos Que huyan Que se piren ¿Has luteado a ese al que hemos matado, Andy? No No, no Luteales Yo me lo he puesto ya Es que hay un montón de cosas para ciclar, eh Enricoy Vente, vente, vente Eh, viene gente, viene gente Del mismo sitio que he salido, Enricoy Ok Llego, llego Está detrás de la mierda de standing Cuidado Subo arriba el tejado yo, eh What? ¿Dónde está? Qué mierda Estaba aquí, literal Igual se ha metido para llenar con Arby O algo Metido, metido dentro, debajo Sí, 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 lo veo Están ahí dos, eh Creo, Enricoy Me matan, eh, me matan Vale, estoy bien, estoy bien Uy, buenísima, niño Uy, van cargados también Madre mía, bro Qué barbaridad Bamba Qué barbaridad, bro Me subo arriba que voy a cubrir, eh Es que esto es una locura Que hay muchas cosas ahora, eh Pero que son Les gusta Son solo masoquistas esto, bro Que han vuelto del tirí Suelta ya la puta reciclador, Andy Me cago en Dios Que voy lleno, bro Ya, pero suéltala Que pon las cosas y las suelta, bro No tienes que estar dos horas Con la recicladora abierta Que te van a meter un mochón Que vas a flipar Igual, pues ya está, dale ¿Has enterado o no, Andy? No me he enterado de nada Hay más cosas en el suelo, eh No me he enterado de una putísima santa mierda Estoy nervioso, bro Estoy nervioso porque tenemos muchas cosas aquí Y voy entero, voy a full Ahora vamos para casa, no te preocupes Estoy nervioso Iberrubro Iberrubro, te mete un mochón, eh Recicla con chapa Con lo que cuesta no salir las cosas aquí, OMG Bro, es muy de noche, eh Deberíamos irnos porque no se ve un auténtico caga Siempre lo ve a una mierda, bro No se ve ni a un grillo se ve Mira, es que no suelta la recicladora, el cabrón, eh Como te gusta acabar la recicladora, Andy Me encanta, dale, dale Dale, recicla Otro, otro, otro Muy tocado Muerto, buenísima Y otro, ¿no? Vale, te levanto, eh Necesitamos loot ¿Ves por qué no te puedes quedar con la recicladora abierta? Levantado, eh Échate la jeringa de una, Andy El ultiaba el de la doble barrel Falta el otro Sí, falta una de B aquí dentro Cuidado, Andy, que es una trampa, eh Sí, sí, abre que le meto un mochazo Come inside Pero no salgas, no salgas, eh Come, come Come, come Come, come Come, come Join us, join us Come into my life Come Come, come Me ha tirado una lanza Muy bien, Andy, eh Buenísima ¿Has visto? Sí, sí Has matado a los dos, eh ¿Has visto? Qué buena soy Sí, sí La madre que te ha ido La madre que te ha parido, Andy Un poco más que me mata a mí O sea, tenías que haber visto a Andy Mirando para todos lados Que no encontraba a quién coño le disparaba No, no, no encontraba Te lo juro que no Madre mía, la que se han llevado tú, los dos No sabía dónde nos disparaban O sea, ahí me hubieran matado 100% Es gente en la cara Como siempre Míralo, eh Míralo, míralo Lo veo, lo veo Headshot Ese lleva dos, eh Cuidado Voy con la de cerca, voy con la de cerca, eh Perfecto Yo subo arriba, eh Por si se intenta escapar Buenísima ¡Uno muerto! ¡Otro muerto! ¡Uno de mierda! El berro, tío Es nuestra canción era Chaval, ¿qué te has pensado aquí? I am owner de petrol, my friend 700 de tela, tú Pero tienen que estar hasta la polla de nosotros, eh Cómo mola estar en el lado En el lado ganador, eh Este juego, cuando estás en el lado ganador O sea, en el lado que te matan una cada 10 veces Y los matas tú Es Jesucristo Ala, como estés en el lado De que te bustean todo el rato Nah, te amargas Te amargas Mejor es desinstalarlo Vale ¿Y el C4 cuánto es? Mucho Andy, deja de fumar porros, tío El C4... El C4 igual necesita 5000 de scrap para prenderlo Esta, esta La de madera Está el tío dentro ¿Esta? No ha agarrado, alguien No ha agarrado Está arriba, está arriba ¡Está encima, está encima! Y va, headshot Muerto, eh Muerto, muerto, muerto Muerto, eh Lo tengo todo, eh Lo tengo todo Desde el tejado Pues vámonos corriendo Te hago de cebo y sales tú, Rico Sí, sí, sí Cógelo del armario, bro En el armario hay mucha mierda ¿Y al caballo si no, bro? Espera ¿No asoma el nota o qué? Está arriba, en otra casa Salto, salto Llévate el caballo, llévate el caballo Vale Me piro, eh Perfecto Se lo hemos robado todo, eh Viene, viene, viene Le hago la rata Me escombo Iberrú viene, eh Viene a por mí Escombo Estoy dentro de la casa Si se asoma, le pego un... No, no, está viniendo Está viniendo a por mí Estoy en la roca de detrás Tú vete para atrás, vete para atrás, Andy Vete para atrás, ya está Hemos ganado Vaya torta se ha llevado, chaval A estudiar Están aquí, eh Nada, me han matado, me han matado, eh Pero vamos, ahí va con el revólver Igual es mejor no salir de la casa o sí Eh... Pues igual Lo saben, eh Lo saben que vivimos ahí Sí, sí, obvio que lo saben Obvio que lo saben Lo saben que son adivinos Eh... No, pero es bastante fácil de saber Nos han visto aquí Están aquí en la puerta a casa, bro Sí, sí Gracias por el loot, hombre Me aprecio No hay problema, hombre No hay problema Vete a la raid, vete a la raid Te haré otra vez, chaval Sí, está bien, intento Tira la aim Let's try Ey, ey, bro Se pieran, sí, ¿no? ¡Una muerta, full muerta, uno! Ey, aguanta, aguanta Aguanta, eh Que les salgo Tengo una Tommy, tengo una Tommy Ey, looteala ¿Dónde está el tiro? ¡Viene el otro, viene el otro! ¡Viene el otro, viene el otro! ¡Lo tengo cerca! ¡En la carretera! ¡Está un tiro, está un tiro! Escóndete, escóndete, escóndete ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Está un tiro en la carretera! ¡Un tiro! ¡Le he pegado cinco! Corre, Andy No lo veo, no lo veo ¿Dónde estoy yo muerto? Está cubriéndose ¡Está mirándose! ¡No! Me ha matado, me ha matado Tío, pero ¿cómo me mete eso? ¿Cómo me mete eso? ¡Me he pegado cinco de todo mío se muera! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Buenísima! 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 ¡Corre! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Bueno, bueno! ¡Buenísima, Andy! ¡Me voy, me voy! ¡Uh! ¡Andy MVP! ¡Corre para casa, Andy! Te levanto, eh, Berru Te levanto, eh, Berru ¡Shellala con la grabadura! ¡Con la grabadura, headshot! Voy, Andy ¡Bru, ha venido en caballo ¡He pegado uno! Te levanto, eh Bueno, bueno Está en casa con la selma Ya está, recuperada En casa está ¡Ja, ja, ja! Y ahí está el tío Ah, no, la toma y la tengo encima Ojo, cuidado Cuidado, ¿eh? Estoy o no de vida yo, ¿eh? Muerto, morcha Vale, mira, aquí está el tío Uy, todo lo que tiene este Salgo, ¿eh? Corre, berro, ¿eh? ¿Lo tienes todo? Sí ¡Ah! ¡Pringados! ¿Y tienes la otra Thompson, la otra arma? Tengo la Thompson La otra Thompson está en casa Guardadita ¡Fur! No, no sabéis El pavo con el camayoto Tranquilo por la carretera Le salió en un arbusto ¡Pum, pum! Que me ve de frente Con la grabada le meto un... ¡Vamos! Ese Andy le he pegado yo Cinco balas de Thompson Por ese ¡Vamos, vamos! Creo que habría que hacer mudanza, ¿eh? No sé Sí, sí Voy a mejorar la base esta Lo primero Bro, que le hemos robado No veis que le hemos robado Tenemos 900 de scrap en casa A mamarla Bedardo a ver Cusion Verga No Verga De repente Más D